Sí, efectivamente, en la comisaría de Distrito Colonia Lede, en fecha 19, erradicaron denuncia por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, donde está involucrada una menor de edad. Las primeras averiguaciones que tomaron el personal de la comisaría de esa localidad procedieron ya a la demora de dos menores de edad, faltaba demorar a un mayor de 20 años, que se hizo efectivo en el día de ayer, en la ciudad de Apóstoles, que es Misiones, sería. Sí, Apóstoles. Sí, el interviene el jugador de instrucción y coleccional de Santo Tomé, es la jurisdicción, y nosotros, Unidad Regional 6, depende de la comisaría administrativamente. Comisario, ¿el procedimiento quién lo hizo? ¿La policía de qué lugar? El procedimiento, la mayoría, la etapa plenilignal, lo está haciendo la comisaría de Distrito Colonia Lede. De Lede. Por el último que estaba fugado, se pidió colaboración a la brigada de investigaciones de la ciudad de Misiones, con asiento en Apóstoles, Misiones, que en base a ese requerimiento, en el día de ayer procedieron a la demora de la persona mayor que estaba faltando ser aprehendida. ¿Dónde fueron alojados los detenidos? Por ahora están alojados en la comisaría de Colonia Lede, a disposición del magistrado interviniente. O sea que dos menores y un mayor, ¿no? Sí, un mayor de edad, sí. Y un mayor de edad. Bueno, todo esto está en proceso de investigación, obviamente. Sí, señor, exactamente. ¿Qué otro dato nos puedes brindar del caso? Y por ahora, eso no va porque está en plena etapa de investigación, y con intervención del juzgado de Santo Tomé, así que por lo tanto es ellos los que están mandando precisas directivas para en las tareas investigativas. ¿Fue rápido el accionar, teniendo en cuenta lo...? Sí, pasa que es un pueblo donde todos se conocen, y bueno, con los primeros datos que la policía obtuvo a raíz de la denuncia y en las abrigaciones que se hizo en la zona, se actuó y en consecuencia logrando la atención de estos sujetos. ¡Gracias!